Hola, 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 excelente día, vengan todos, amado auditorio, y seguimos con el tema de la formación de los hijos, la educación, hoy que se requiere tanta atención con los hijos, ya sea niño o niña, es muy importante el miniscuirse hoy con ellos, hoy que la tecnología está muy avanzada, muy abierta al alcance de todos, inclusive pues de los niños, porque se los deja en una manera pues muchas veces sin tomar en cuenta que se le abre un mundo a esa criatura al entrar en una formación, sobre todo en internet y los medios en los cuales se comunican. Es muy importante que sobre todo más a los niños, jovencitas, que se miniscuya en su vida con ellos, viendo qué es lo que ven, qué es lo que hacen con sus celulares, tener control sobre ellos, porque pues hoy en día hay mucho embarazo, hay muchos niños, muchas niñas pues que son violadas o que son abusadas o inclusive que ellas mismas buscan a esa situación, esa experiencia sexual, porque no hay una formación en casa. Es muy importante esa, cómo puedo decir, apertura, esa mente abierta para hablar con su hijo o con su hija acerca de la sexualidad, acerca de los problemas que pasan a tener un contacto tan abierto y muchas veces sin control y sobre todo sin supervisión. Al hijo hay que ver dónde se mete, con quién habla, quién son sus amigos, aconsejarle, hablar con ellos, cómo son las cosas, cómo es el cuerpo humano que va creciendo, que va teniendo deseos, que va experimentando cosas a medida que va creciendo y explicarle que a todo el mundo nos pasa esas cosas sexuales, pero que con responsabilidad podemos crecer y superar ciertas cosas para ayudarse y tener un buen mañana, un buen matrimonio y una buena formación. Dios me lo bendiga, cuiden sus hijos, cuiden sus hijas, hablen con ellos y discúlense con ellos, vaya a su escuela, vaya a sus juntas, hable con ellos qué es lo que les pasa, sobre todo si se empiezan a aislar o tienen comportamiento un poco extraño. Dios me lo bendiga y pues que Dios les dé sabiduría, nos dé sabiduría para quedar a nuestros hijos.